¡Vamos a montar el árbol! 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 Y ahora pues Pues tendría que estar arreglada también Pero pues Pedro no hace más que tener Pues trastos Dime tú eso para qué lo queremos Esto es muy importante Venga por favor Sácalo de aquí, si no yo no puedo acceder Ahí que estoy ordenando la ropa de los niños Claro Eso mételo allí, en el otro espacio ¿Lo metes allí? Venga va Muy bien Pedro Muy bien Pedro Y esta puerta Habría que arreglarla, que está muy fea Bien Allí es que En todo este espacio Que veis ahí Pedro lo utiliza para guardar Cosas antiguas y cosas que le gustan a él Y Ah, estas tejas que tienen Esta no sé si tendrá la bombilla Así, bueno Estas tejas Qué cariño, te ayudo a salir Voy, voy Es que de verdad Ahora me lo ha destrozado No Martín, deja eso hijo Ahora me lo ha destrozado todo Y esto os parece un vertedero Ay señor Yo voy a tirar cosas de aquí Os lo digo en serio Ay, yo el orden Me gusta el orden Y esto es un desastre Espera hija Espera No puedo ni subir a poner la lavadora En serio En serio Venga Ah mira Bueno Voy por partes Es que tengo muchas cosas que enseñaros Esta cocinita Que está aquí escondida La hemos utilizado mucho tiempo Para Es que está aquí Esta madera llena de trastos Pero como veis Es una cocina estufa Con horno Con horno Y ahí hacíamos el pan Pizzas Y la hemos utilizado muchísimo tiempo Para cocinar Y en invierno Cuando vivíamos aquí Pues calentar este espacio Y un día a ver si subimos A arreglar esta pared Esto Esto es un desastre señor Eso no cariño Que se hace Que se rompe Eso déjalo Bueno Bueno pues os decía Que esto Es una teja Y le hicimos con una Con una Con brocas Con una broca Le hicimos estos agujeros Y este es el símbolo Pedro ¿De qué era el símbolo este? El símbolo masculino Y femenino No sé si Iber o Celta ¿O qué? Sí El símbolo Este es el masculino No sabemos si Iber o Celta O algo Lo miramos en un libro Que tenemos Y no me acuerdo Y este es el símbolo El símbolo femenino Y nada Por las noches Pues lo enchufas Y se ven Se ven los agujeritos Esta ventana También la La recuperamos Es una ventana antigua Y la recuperamos Y la pusimos aquí En esta casita Ahora no la puedo cerrar Y luego pues por aquí Sin acabar Que esto lo hicimos Esto lo empezamos a hacer Cuando el confinamiento Lo chapamos Tal Pero no lo hemos terminado Y tenemos aquí El otro porche Este es el otro porche Sin acabar Así que nada Voy a tender ¡Gracias! 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 Voy a terminar De arreglarme Por cierto Antes de que se me olvide Os quería enseñar un truco Para las mamis Que me vean No sé si habrá alguna mami Que me vea Supongo que sí Y es que claro Los pantalones A ver A ver Los pantalones Pues no No Claro Me vienen de todo Pero no me abrochan No me abrochan De por Por la tripota Pues no No me abrochan los pantalones Entonces os voy a contar Un truco Os voy a contar Un truco Que es Muy fácil Cogeis Goma de esta De Ajá No tengo manos Ajá 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 Goma de esta De poner en los pantalones Y esto Para que Para que sean elásticos La cortáis Un trocito Y hacéis lo siguiente ¿Vale? Hacéis lo siguiente Cogeis La parte del ojal ¿Vale? Y os lo ponéis Hacéis Un nudo ¿Vale? Un nudo Y entonces Os medís un poco Pues aquí Por aquí ¿Vale? Entonces por aquí Con unas tijeritas Hacéis un agujerito ¿Vale? Y se queda así ¿No? No sé si Es que no sé si se va a ver bien Sí ¿Vale? Que luego si os Necesitáis más Que sea más grande Pues hacéis otro Y cerráis Pasáis como si fuera Pues abotonáis Subís la cremallera ¿Vale? Os subís bien el pantalón Y ya tenéis Y ya tenéis un pantalón Vuestro Bueno Es que sigo llevando esto Porque me hace daño Pero bueno Ya tenéis Lo que os digo Un pantalón vuestro Que Vuestro de siempre Que os vale Pero adaptado A A A A A A A A la tripa que nos cierra Vale No sé si os lo he explicado bien Yo creo que sí Es un truco buenísimo Baratísimo Que es lo más importante Porque Eso de gastarte dinero En pantalones De premamá Y todo Pues la verdad No sé lo que vale Nunca he comprado Solo he tenido uno Me lo dio una amiga Y nunca me he comprado Para tropa premamá Así que eso Los trucos Pues siempre van bien Así que nada Familia Ya sabéis Que en la casona de Tirso Siempre aprendemos cosas No vais a encontrar Otra familia Como la nuestra Y os invito A suscribiros A este canal El señor pegado a un teléfono Pedro No hemos grabado Nada de lo que hemos comido Nos ponemos a comer Y ya se nos pasa Si queríamos Cuando cabemos Es lo mismo Es lo mismo Pero al revés ¿Sabes? Sí, ¿no? Pues ya hemos llegado a casa Nos hemos pegado Una caminata Que te mueres Hemos dado Toda la vuelta Al terme Que dice Pedro A todo lo que es El término Bueno Todo entero no Pero casi A todo el término Del pueblo Porque después de la comilona Que nos hemos arregado Había que bajar un poco Así que nada Y ahora estoy envolviendo regalos Porque Vamos a montar el árbol De navidad Y Nosotros Pues A ver cómo lo explico esto Porque yo no sé Si habrá nenes Que nos estarán viendo Me estarán viendo Resulta Que Que cuando Yo era pequeña Y me enteré De que De toda la movida Esta navideña Pues Me decepcioné mucho La verdad Me dio mucha pena Porque Porque yo realmente estaba O sea Me Me hacía mucha ilusión Y Entonces Tuve tanta pena Que decidí Que el día de mañana Cuando tuviera hijos Pues No quería que tuvieran Esa pena La verdad Y pensaréis Bueno Pero Y la ilusión ¿Sabes? Bueno La pena Bueno Pero está la ilusión Y pobrecito Es la ilusión Pero Claro Es que La pena No era solo pena Era una decepción Grande De una sensación De De que te habían engañado ¿Sabes? Y No Y no 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 me pareció bien Entonces Pues eso Decidimos Que no íbamos a hacer Eso Y entonces Hacemos una navidad Diferente Bueno No les hemos Dicho nunca Lo típico Yo lo hablo Todo un poco En clave Por si acaso Airenes viéndome Y Entonces Nunca les hemos Dicho Nada Y Y nada Y juntos Hacemos regalos Juntos Compramos regalos Juntos Envolvemos Todo Y Y el día Que montamos El árbol Ponemos los regalos Y nos tenemos Que esperar Hasta Normalmente Nunca esperamos Hasta el día 24 Porque el solsticio Es el día 21 Que es realmente La fiesta La fiesta real Bueno La cristiana Es el 24 Pero La fiesta real Que es La celebración Del inicio Del invierno Del solsticio Pues es el 21 Que no es este año Que cae La verdad No lo he mirado Pero normalmente Ese día Pues hacemos Una cenita Así guay Y abrimos los regalos Y es nuestro día De fiesta Aquí en casa Nuestra tradición Familiar nuestra Y nada Y aquí estoy envolviendo Regalos Veréis este papel Que tengo aquí Un rollo Gigante De papel Mirad que rollaco Cuando trabajábamos Pedro y yo En el rastro Que íbamos los domingos A poner una parada Con antigüedades Pues Nada Llegó a nuestras manos Un rollo de papel De panadería Que no sé cuántos años Hace del rastro Pues cinco años Hará que ya no vamos Al rastro Y llegó a nuestras manos Este rollo de papel Y con él Envolvemos Todos los regalos De todos los cumpleaños De todas las navidades Nos ahorramos Un montón de dinero En papel Y Oye Y es bastante original ¿No? Hasta ahí el panadero Ahí Así que eso Otra curiosidad más Vamos a montar el árbol 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 ¡Gracias! 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 ¡Que me lo cargo! La estrella de la... vay, mira, la estrella sol y luna... Es que lo quiero mover porque está muy en la esquina... ¡Ahí! Mira que bonita es. Que guias tiemita. ¿Por qué? Voy a por los regalos. Sofí si no está pasando pipa con las bolas esas de cristal. ¿Eh, Sofí? Sí. ¿Te molan? ¡Vamos con los regalos! ¡Venga! ¡Venga! Pero no nos podemos abrir hasta dentro de unos días. Hasta dentro de unos días. Pues cuando será. Mira, este será para partir. ¿Será? ¡Ostras! Se tiene forma de moto, ¿no? Es una moto, tú. ¡Ostras, mamá! ¡Hostia, un patinete, un patinete! ¿Ella no sabe? ¿Lo está diciendo? ¿Sí? A ver cómo quedan esos regalicos, a ver. Pero hombre, el suelo ya... ¡Hostia, pues hay un mogollón de regalos ahí, ¿no? A ver si nos hemos pasado, ¿eh? A ver si nos toca pedir un crédito, tú. ¿Pasas frente? El día 21 lo abriremos, ¿vale? El día 21 abriremos los regalos, Martín. No sé qué día es, Martín. ¿Es jueves o...? No sé qué día es, ¿será? ¿21? ¿21? ¿21? ¿No es mañana? Sí, hombre, mañana, Natidad. ¿21? ¿21? ¡Ay, mañana, digo yo! Mañana, no, el lunes que viene, quiero decir. Me he equivocado. El lunes que viene. Puede ser lunes o martes, como mucho. El miércoles es 23. 22, 21, el lunes. ¿Ah, lunes? Pues el domingo que viene los abrimos, si queréis. Dentro de siete días. ¡Hala! Miren, ¿cómo pone? Un día. Siete días, una semana, justo dentro de una semana. ¿Dentro de una semana? Siete días. ¿Dios? Maravill, que si son siete días. El día del que ha faltado para que sea domingo. Exacto. Hoy es domingo, ahora ha faltado otra vez llegar al domingo que viene. Otra vez, siete días. ¿Verdad? ¿Te apetece? ¿Sí? Bueno, familia... ¿Y el árbol lo estás zapando tú? Pues si querés me voy. ¿Me voy? ¿De la imagen izquierda o de la izquierda? ¿Qué fuerte, Anilado? Es igual, ¿no? Bueno, familia, hasta aquí hemos... Hasta aquí hemos llegado. ¡Feliz Navidad, que lo paséis muy bien! ¡Familia, feliz Navidad, que paséis muy buenas fiestas! Nosotros ya hemos montado el árbol. Pedro, por favor, que estás ahí. Él no. Y nada, familia, nos vemos y nos vemos la semana que viene. ¿Qué huele? Nos vemos el... Mami. El viernes que viene. Muchos besos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!